Muy bien, me voy a las 5 breves, querido director, porque usted me parece, querido Sergio, que ya se está aprontando. Le doy unos 5 segundos más, Sergio, para que se apronte, como para que se ubique, porque tiene 5 cosas de locos, cosas novedosas. No sé si le gustó el estudio. Sergio, ¿me está escuchando ya? Sergio, a ver, Sergio, ¿me escucha? Muchísimas gracias, Horacio, Vanessa. Vamos a hablar de las 5 breves, en este caso en particular, vamos a hacer referencia a 5 noticias de lo insólito, lo inesperado, lo que sale de lo común, fundamentalmente teniendo en cuenta informaciones que recorren el mundo y que son publicadas en la mayor parte de los medios de comunicación de distintos países. Bueno, extraídas de allí, hoy recolectamos 5 y queremos compartirlas con ustedes. Como por ejemplo lo que pasó en Tailandia, este caso, esta sorpresa y este caso tan especial, donde una señora sale a su patio a atender la ropa y siente una vibración bajo el piso de cemento. Inmediatamente llama a las autoridades y les comunica que hay algo debajo de su piso. En ese momento personal de control animal en Tailandia, algo muy común dentro de las actividades que realizan por la cantidad de ofidios que hay en la zona, encuentra una serpiente, una pitón de birbaña que estaba bajo el piso. Lo rompen y extraen el ejemplar, uno de los ejemplares más grandes hasta el momento encontrados y bueno, este pitón tenía una característica muy especial. Había comido recientemente y todavía guardaba en su estómago un lagarto de casi un metro de longitud. Realmente esto sucede, por suerte, en Tailandia, no en Argentina. Nos vamos a otro tema. Este tema se relaciona con lo que pasa en China. El aumento demográfico y la gran cantidad de gente en este lugar ha hecho que los medios de comunicación, bueno, se manejen de esta manera. En este caso, este tren, ¿qué lo deja a uno en su propio departamento? 30 millones de habitantes viven en esta ciudad china, Chongqing se llama la ciudad. 30 millones de personas es como si tuviera la República Argentina en esta ciudad china. Realmente gran cantidad de habitantes y una solución al problema del transporte y al problema de, digamos, la vivienda ha sido generar este tipo de circuitos en cuanto al tema de los ferrocarriles y fundamentalmente los elementos de comunicación que se hace por vía férrea. Estos pasan a través de los edificios y tienen paradas en los departamentos directamente de estos edificios. Así que, si usted vive en uno de estos departamentos, bueno, más allá del ruido que ha dejado de ser un problema en China porque lo han solucionado, tiene un beneficio que lo acerca hasta la puerta de su casa en un medio de transporte. Otro de los temas. El despejador de nieve. Un desostructor. Así se lo denomina en los países donde la nieve no solamente tapa las carreteras sino también las vías férreas. Bueno, este elemento es fundamental. Es un elemento que se utiliza para despejar las vías y, aunque usted no lo crea, es un tren con una forma muy pero muy especial que es utilizado para sacar la nieve y de esta manera despejar las vías para que se pueda producir, digamos, el intercambio. Allí vemos imágenes de este tren para que se pueda producir el intercambio entre localidades de trenes en movimiento continuo. Este es otro de los sistemas que se usa para despejar, que es a través de un ventilador, pero el más común es el que presentábamos al comienzo, que a medida que el tren avanza despeja y saca la nieve de las vías. Esto llama poderosamente la atención a la gente que no conoce, no sabe del lugar por, bueno, lo impresionante que es. Otro de los temas que hemos seleccionado se relaciona con la energía, en este caso con la bioenergía, tan simple como una papa. Producir electricidad con una papa es realmente, nos llamó poderosamente la atención, utilizar dos cables o dos alambres de cobre, dos imanes colocados sobre este tubérculo, fundamentalmente el alambre con dos vueltas alrededor del imán y luego por acción de una reacción química que se produce, usted sabe que la papa tiene ácido fosfórico que libera energía cuando se pone en contacto con el zinc y el cobre, bueno, se produce esta reacción química que produce electricidad. Realmente impresionante, hay quienes sostienen que si la papa se hierve ocho minutos, se corta en trozos, puede producir electricidad por 40 días. Otro de los temas que hemos seleccionado se relaciona con los trenes también, pero en este caso con las vías. Fíjese lo que sucede en Ohio, Indiana, Estados Unidos. Estas vías, aunque usted no lo crea, son utilizadas y van a ser atravesadas por este tren. Están en muy malas condiciones y esto se produce porque quienes la instalaron no respetaron el margen de dilatación del metal. Las altas temperaturas hicieron por la falta de dilatación, por la falta del margen de dilatación entre cada uno de los rieles, hicieron que estas vías se deformaran y siguen estando deformadas. Llama poderosamente la atención cómo la temperatura afecta a los rieles, cómo afecta al metal. Sin embargo, este tren cruza igual por estas vías. Cinco breves insólitas del mundo. Adelante ustedes.